Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradeceros que nos acompañéis hoy aquí, donde venimos a informar de una buena noticia, una buena noticia en este caso para nuestro Museo de Amazón Navarro, para nuestro Museo de Petrer, y es que recientemente, de hecho la semana pasada, el Instituto de Calidad Turística de España, del Ministerio, nos concedió la Q de Calidad Turística como museo. Es una certificación respecto a la calidad, sobre todo en la atención que nosotros prestamos y que nuestro museo presta a quienes nos visitan. Por tanto, Fernando lo podrá explicar mejor, no valora el museo en cuanto a fondos y a cómo se explica, sino en cuanto a la calidad de la atención que prestamos. Y bueno, para nosotros era importante, desde 2018 llevábamos trabajando en esta línea para poder conseguirlo, y sí que podemos decir que a día de hoy solamente 10 museos en toda España tienen este reconocimiento. De esos 10 museos, por haceros una idea, pues está el Museo Autonómico del Museo de Canarias, está el Thyssen, está el Guggenheim, está el Marc, ¿vale? Sí que es verdad que a través del convenio con Turismo Comunidad Valenciana, que es por donde también nosotros hemos entrado, que ellos nos han subvencionado el 50% de este proceso, de esta auditoría, también hay en la Comunidad Valenciana varios museos que lo han conseguido en este momento, y que, como digo, pues en total son 10, el más cercano es el Museo de las Cantererías de Agos. Agos, Bañeres también. Bañeres también, o sea que bueno, pero contentos pues que al final lo que es para nosotros es un reconocimiento y también ha sido un proceso de aprendizaje porque nos ha permitido mejorar esa atención que tenemos y fijarnos en detalles que a lo mejor antes nos pasaban desapercibidos y que gracias al asesoramiento primero por parte de estos técnicos del Instituto y después la propia auditoría pues nos ha permitido mejorar en ese servicio que prestamos. ¿Has sido el presupuesto de la auditoría? Pues la parte nuestra eran unos 1.000 euros y... Sí, eran unos 1.500 euros entre lo que es la auditoría propiamente dicha y lo que es la certificación y lo que es el uso de la marca de Cule de Calidad. De esos 1.500 euros aproximadamente, el Instituto Turismo de Cúlmita Valenciana financia el 50%. ¿Y qué supone tener la Cule de Calidad? Hombre, pues la verdad es que es una marca, como su nombre indica, de calidad, de servicio a lo que son los visitantes que puedan venir. Aquí cuando empezamos, como bien ha dicho Fernando, en el 2018 que ya hubo un convenio desde la Consellería de Cultura y Turismo de Cúlmita Valenciana para que los museos entraran a formar parte de lo que es el repertorio de establecimientos turísticos que ofertan calidad, ofertan servicio y ofertan satisfacción a los visitantes que vienen. Entonces, igual que están las playas, los hoteles, los restaurantes, Cultura quería que también los museos se crearan también una marca de calidad. Por eso se estableció una norma, UNE, de cumplimiento en España y el Instituto de Calidad Turística Española lo que hace es certificar que tras pasar una auditoría bastante selectiva, que lo que es, si habéis estado conocido lo que es una auditoría, es un examen que viene un auditor, tienes que tener todo lo que son la documentación en regla, también tienes que tener todo lo que él te va pidiendo, tanto de protocolos de administración nuestro, de seguridad, de instalaciones, que esté todo correcto, que tengamos todo lo que son los seguros y toda la parte en regla, todo lo que es como una institución municipal, aparte también la satisfacción que tiene un visitante. Entonces, por eso, como ha comentado también, la accesibilidad se mira mucho, también se instaló, gracias también a estos pequeños detalles que nos faltaban, se puso un espacio reservado de vehículos para personas con movilidad reducida, también se incrementó un poco la iluminación de lo que eran las salas, lo que es los productos, los táctiles también para las personas, también se ha actualizado, entonces también eso, con la finalidad de que la persona que venga salga satisfecha de la visita. Entonces, por eso, como bien también ha comentado, ya no se valora tanto la colección arqueológica y etnológica que tenemos, que entonces también es representativa, pero comparándolo con el museo, con el Thyssen, con el Mark, tampoco nos podemos comparar, pero sí en el grado de satisfacción y en cómo gestionamos el museo en todas las facetas. Junto a lo que es la CUE de calidad, que en lo que es el consejo, nos lo dieron la semana pasada, también hay que decir que también teníamos otra marca de calidad del ICTE, que era el Safe Tourist, que eso también ya lo anunciamos hace unas semanas, que también nos reconocen, después también de la misma auditoría, que en nuestro lugar, en nuestro museo, es un lugar seguro, culturalmente hablando, a la hora de poder, una persona que pueda venir, pueda disfrutar del museo, con todas las garantías de seguridad, con el gel, separación entre personas, lo que son las, la toma de la temperatura, la ventilación, que estamos, vamos, que pueden venir tranquilamente, igual dentro de la política que tiene la Confederación de Cultura, de hacer cultura segura, para que puedan venir y disfrutar de nuestras instalaciones, de nuestros contenidos y nuestra historia. Que para segunda, tercera semana de diciembre prácticamente pueda estar terminada, a lo mejor ha faltado algún detalle, y a partir de ahí, pues empezaremos a trabajar toda la puesta en marcha. La idea es que a mediados, segunda, tercera semana de enero, podamos abrirla al público, con una exposición ya temporal, que en su momento daremos a conocer, y bueno, pues estamos ilusionados, por la verdad que está quedando muy bien, y nos va a gustar mucho el resultado que estamos teniendo, y nos termina ya de permitir mudarnos aquí, poder disfrutar y poder gestionar mejor el museo, que ahora vamos un poco entre dos sedes, y yo creo que a partir de ahí se va a notar, se va a notar el salto. Intercomarcal Televisión, pera tú, pera tots.